Música Espérame por la mañana Música Quiero darte mi canción Espérame cuando la sabes Música Aún empiezan a cantar Cuando todo está en silencio Yo contigo quiero hablar Espérame Luz de mi corazón Espérame Estrella de la mañana Te quiero ver Espérame Dueño de mi amor Espérame Serás mi primera cita Ahí estaré Música Espérame Desde temprano Desde temprano Música Música Yo no quiero el día empezar Sin estar en tu presencia Sin saber que cerca estás Música Espérame que necesito Música Tu mirada Tu mirada sobre mí Llen a todos mis anhelos Por así puedo vivir Espérame Espérame Tú de mi corazón Espérame Espérame Estrella de la mañana Te quiero ver Espérame Espérame Dueño de mi amor Espérame Espérame Serás mi primera cita Ahí estaré Espérame 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 Dios de mi corazón Espérame Espérame Cuéntame La mañana Sonido de mi corazón Espérame 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 La primera cita Espérame 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 Espérame, espérame Jesús No quiero empezar el día sin estar en tu presencia Espérame Señor